Mañana que me vayas, yo no te quiero dejar Mañana que me vayas, yo no te quiero dejar Porque yo canto bonito, porque yo canto bonito y me quieren felicitar Adiós Margarita, adiós Margarita, Margarita Adiós, ya viene bajando el agua y me fui con mi bolichero Ya viene bajando el agua y me fui con mi bolichero Ahí donde vi una jaiba, ahí donde vi una jaiba volviéndose marinero Ahí donde vi una jaiba volviéndose marinero Adiós Margarita, adiós Margarita, Margarita adiós لام y de tres ّ perfectas Y de tres Y de tres Cante Cortes Cut ¡Gracias! ¡Gracias! Marco del concilio te escribió un papel Que si vos querías casarte con él ¡Gracias! ¡Gracias!